Increíble e insólito, aunque usted no lo crea, Leonel Fernández y Luis Abinader cometiendo errores de novatos, errores básicos en la política. Y a continuación te revelamos cuál es esa metida de pata. Miguel Vargas Maldonado es tendencia a este segundo en República Dominicana y es que el conflicto del PRD interesa mucho a Luis Abinader por un lado y al doctor Gómez Mazara, Hipólito Mejía e incluso el mismo Danilo por el otro. No me está gustando lo que estoy percibiendo o viendo más bien en el tema polémico del aeropuerto de Bávaro. ¿Con quién es que estamos negociando? ¿Con empresarios o con gánsters? Sin dudas, el tema geopolítico del momento es lo que está ocurriendo en Estados Unidos entre estos dos políticos que se baten en las elecciones. Por un lado, el candidato del Partido Demócrata y por otro, el actual presidente de los Estados Unidos que es republicano. Todos han visto cómo de manera apresurada el más media norteamericano ha declarado ganador al señor aquel sin que los estamentos oficiales de ese país o más bien institucionales hagan la declaración del lugar. Es por eso que gente como Vladimir Putin, el mismo Xi Jinping, a quien le conviene que Trump salga del poder, pues se ha abstenido de declarar o reconocer más bien ganador a el individuo, no, el candidato del Partido Demócrata. Es en ese tenor de cosas y de incertidumbre donde Leónel Fernández por un lado y Luis Abinader por el otro con su famoso y polémico tuit en inglés reconocen la victoria del candidato demócrata. Y aquí hay que alarle los pelos y el bigote que ya no tiene a Leónel Fernández y por el otro lado darle un cocotazo a Luis Abinader. ¿Por qué? Primero en el caso de Leónel, porque no solo en su condición de expresidente, sino también como intelectual que conoce los textos de Marshall McLuhan, de Anthony Giddens, de Emanuel Todd, de Emanuel Castro, etcétera, ¿no? Y sabe cómo se maneja la estructura mediática de cara al poder político. O sea, que Leónel reúne las dos condiciones para saber cuál es el juego que se está dando en el mass media que declaró ganador al candidato del partido opositor en Estados Unidos. A Leónel Fernández no le luce ese tipo de pifias porque Leónel sabe muy bien lo que es la acnotología. Leónel sabe qué es lo que se está jugando a este momento en Estados Unidos y el hecho de que él salga reconociendo como ganador al candidato opositor se presta para que le piche el juego a esos elementos. No es solo el tuit que emitió Vinicito diciendo de que reconoce que Leónel Fernández tiene el derecho a felicitar a quien quiera, pero que recuerde Leónel que el otro candidato está denunciando lo mismo que en su momento denunció él en las primarias del partido de la liberación dominicana, que allí hubo un asunto que no fue muy claro y turbio en demasía. Ahora, en el caso de Luis Abinader, él es presidente de República Dominicana. Luis Abinader en su ascenso al poder lo primero que hizo fue reestablecer la comunicación con Washington en un contexto en el cual República Dominicana había afianzado sus lazos con la República Popular China. Nuestra postura o la mía más bien en términos personales que República Dominicana bien puede despachar relaciones internacionales con China y Estados Unidos al mismo tiempo porque ese pedido que hacen ambos países de que bueno o es conmigo o solo conmigo y no con el otro es un llamado hipócrita porque yo les voy a citar el caso de China y Taiwán que están enemigos a muerte de abalazos, no a nivel político, pero resulta que la élite empresarial china hace sendos negocios con la élite empresarial de Taiwán sin que tenga que ver en el medio el conflicto político de ambos países. Por lo tanto, tenemos que ver o llegar a la conclusión de que ese conflicto es un conflicto de doble moral e hipocresía y así mismo usted no puede pedirme a mí de que bueno, si tú haces coro conmigo no puedes hacer coro con Taiwán. Yo te pregunto, pero si tu élite empresarial hace sus mejores negocios con Taiwán, ¿por qué tú me quieres impedir a mí que yo haga negocios con Taiwán? La misma lógica aplica hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos hacia China. En pocas palabras, República Dominicana tiene derecho a hacer negocio con quien quiera siempre y cuando le convenga como nación supuestamente libre. Pero amén de eso, Luis Abinader se apresura en un tuit en inglés a reconocer la victoria de este señor, sabiendo que ha restablecido relaciones con la administración Trump y sabiendo lo vehemente que es Donald Trump. Y si ocurre, señores, que la Suprema Corte de Justicia norteamericana le da para atrás a todo este asunto. Y si ocurre que yo no sé, estoy estoy haciendo conjeturas, no, si ocurre que ese mismo Trump al que vemos tranquilamente jugando golf, hace eso con esa calma porque sabe que tiene un as bajo la manga, yo no sé cuál, pero un individuo que en medio de una tormenta usted lo ve jugando golf, usted tiene que pensar de que en el fuero interno del mismo sabe cuáles son las fichas que ha de mover para que el juego se torne a su favor. O al menos esa es la imagen que envió Trump al exterior. No hay razón alguna para que un expresidente y para que un presidente en ejercicio se apresuren a felicitar a un candidato cuando el estamento oficial de ese país aún no lo ha reconocido. Y cuando la Suprema Corte de esa nación ha dicho o ha decidido más bien hacer un escrutinio sobre todo ese proceso. Por ello tenemos que llegar a la conclusión inequívoca que lo que hizo Leónel Fernández por su lado y Luis Abinader por el otro fue un gran error de política básica 101 porque de momento quedan expuestos como que han tomado partido hacia uno de los dos bandos. Señores me toca hacer un anuncio muy importante a este segundo a todos los seguidores de la plataforma Impolíticamente Correcto la cual tiene ya más poco de un año en pie. En los últimos tres meses hemos tenido problemas con la plataforma YouTube como tal porque se nos está reportando un tráfico inválido sobre los anuncios lo que está provocando que siempre a final de mes YouTube decida reembolsar gran parte de digamos de los revenues como le llaman ellos o en inglés más bien que es la ganancia del canal y se reembolsa a los anunciantes lo cual nos deja a nosotros con migajas por así decir que hacen casi imposible continuar con digamos la estructura de la plataforma en la medida que el proyecto se ha ido pues agrandando entonces hasta hace poco era rentable mantenerlo solo con la colocación de YouTube pero bueno este asunto tenemos tres meses en conversación con ellos y no se ha resuelto y aparentemente no se va a resolver luego de asesorarme con algunos colegas del medio hemos decidido que para mantener en esto vamos a habilitar el bendito Patreon para que la gente cuando quiera como quiera y con lo que quiera pues haga sus aportes para que la plataforma siga en pie eso más el hecho de que vamos a habilitar también la colocación publicitaria a través de banners y menciones de un servidor en la plataforma a cualquier persona que tenga un negocio o business pequeño mediano emprendedor con presupuestos asequibles eso más lo que caramba nuestro jefe y youtube decida colocarnos a final de mes porque ya definitivamente no volvemos a tocar esa tecla con ellos si ellos quieren dejarnos 50 100 200 pues lo tomamos humildemente porque al final del día reconocemos la gran oportunidad que se nos da a través del modelo de negocio de youtube que lamentablemente en estos últimos tres meses a otra cosa no sabemos tampoco si se trata de algo malintencionado porque al final del día youtube y google se niegan a darnos esa información pero amén esa es la decisión que hemos decidido tomar para enfrentar todo esto y que la plataforma impolíticamente correcto siga en pie vamos a habilitar el Patreon y también vamos a habilitar la colocación de publicidad interna a través de banners y banners y menciones en esta plataforma y así caramba prometemos seguir brindando impolíticamente correcto por un tubo y por mucho rato porque miguel vargas maldonado es importante a este segundo en la política dominicana independientemente del aprecio que se le tenga en lo particular no es una persona que goce de mi empatía tampoco creo que lo necesite simplemente estamos viendo el juego de la política hay mucha gente que está apostando a que luis abinader va a siquitrillar esa palabra siquitrillar a miguel vargas maldonado ahora nuestro olfato nuestra lógica por política no nos dice a nosotros que no necesariamente ha de ser así porque la variable miguel vargas maldonado es digamos un escollo en el camino de hipólito mejía pero cuando digo hipólito mejía no me estoy refiriendo al hipólito que quiere ser candidato presidencial sino al hipólito que quiere allanar el camino para que su hija sea la primera candidata y luego la primera mujer presidente de república dominicana y eso hipólito mejía lo va a hacer a través del prm pero yo quiero que usted sepa oiga bien esto y se lo estoy revelando que si eso no puede ser a través del prm que si luis abinader se convierte en un obstáculo para eso pues entonces hipólito mejía podría allanar ese camino a través del prd y por eso es que hipólito necesita quitar precisamente del medio a miguel vargas maldonado pero si ese miguelito el que resolvía se mantiene en el escenario pues entonces luis abinader le estaría atrancando precisamente ese trayecto a hipólito mejía en dos vías a través del prd y a través del prm por eso es que la variable miguel vargas maldonado es importante a este segundo en el famoso juego de poder del que tanto hablamos en la plataforma impolíticamente correcta no se deje allantar con el tema de los poderes independientes esto es más serio y va a un nivel que compromete la noción misma de poder de los agentes involucrados desde luis abinader pasando por leonel fernández hipólito mejía y el mismo danilo medina ya usted está viendo que se está pidiendo la cabeza de miguel vargas en ese partido y ojo yo reconozco que quienes piden la cabeza de miguel tienen mucha razón porque ese señor llevó un partido de más de un millón de votos a poco menos de 100 mil todo un fracaso estrepitoso en la historia política de república dominicana pero al mismo tiempo que ocurría esa desgracia con el prd la fortuna personal de miguel vargas maldonado aumentaba es decir estamos claros de quién es miguel vargas en la política dominicana pero independientemente de que ese ejercicio evoque a simple vista un humano rechazo tenemos también que comprender que es una ficha que le tranca el juego a hipólito y si se lo tranca a hipólito le suma momentáneamente a luis abinader por eso no nos queda claro que luis quiera desee o le apetezca la desgracia de miguel vargas maldonado en el prd cuando su presencia no hace más que hacerle más fácil el juego de cara a un enemigo interno llamado hipólito mejía señores casi ochenta mil suscriptores rumbo a los cien mil si tú no sabes que te no te has suscrito es tiempo de que lo hagas y te unas a este grupo de personas no que todos los días siguen las incidencias de impolíticamente correcto como también la siguen la gente de la diáspora a través de triple w punto controlando elegido punto con que se escribe con j porque se refiere al barrio de santiago todos los días triple w punto controlando elegido punto con hace sus reseñas de los comentarios que hacemos acá en impolíticamente correcto para que la diáspora sepa cuál es el juego de poder que se está librando en república dominicana álex osaya es un empresario del sector turismo que estuvo recientemente en una actividad que hizo a sonores junto a otros grandes del turismo acá en república dominicana y dijo unas declaraciones muy enfáticas dijo que los vuelos hacia república dominicana son 2.5 veces más caros que los vuelos hacia méxico o hacia cancún y esto es así porque el factor volumen es decir el número de personas que viaja a méxico lo es más que la gente que viaja a república dominicana en sentido general no específicamente en el en el área del turismo y hago esta aclaración porque precisamente esas declaraciones de álex osaya fueron mal interpretadas de manera totalmente intencional para vender la idea de que gracias al aeropuerto de punta cana los vuelos hacia precisamente punta cana son 2.5 veces más caros para luego inducirnos a la idea de que esto se debía a que no había competencia en cuanto a aeropuertos en esa área con lo cual se termina vendiendo o colocando la idea de que es necesario el aeropuerto de bávaro y yo le digo a la gente que está detrás de todo esto una frase muy dominicana así no papá así no ustedes quieren competir háganlo sobre la base de la honestidad de la transparencia y digamos la competencia justa pero falseando declaraciones de empresarios que están involucrados en el sector turismo me parece que no es la mejor manera de proceder y no los deja bien parados o sea álex osaya dice los vuelos son más caros a punta cana por un asunto de volumen que hacia méxico porque hacia méxico viaja más gente por lo tanto a las aerolíneas les es más cómodo rejugar con los precios más no así hacia la totalidad de república dominicana que tiene mucho menos volumen eso hace que destinos como punta cana se vean perjudicados con el factor precio no tomen esas declaraciones para decir que el bendito aeropuerto ese de punta cana es el que tiene los precios 2.5 veces más caros y que por lo tanto hay que hacer otro bendito aeropuerto repito así no papá no nos vean la cara de idiotas que tomar la misma declaración de sosaya que está en youtube en twitter para que la gente se dé cuenta de que él nunca dijo que gracias a punta cana los vuelos están 2.5 veces más caros pero si usted no lo cree muy simple ahí está la prueba culmina este capítulo de impolíticamente correcto con las declaraciones de álex osaya y les pregunto en qué parte de la misma se dice que es punta cana quien tiene los vuelos 2.5 veces más caros de los problemas que tenemos en los vuelos comerciales que hay a la república dominicana en este momento es el precio los asientos están demasiado caros 2.5 veces más caro volar a punta cana que a cancún en este momento entonces difícilmente vamos a poder competir con los asientos calcados y una de las razones por los que están tan altos es porque falta volumen falta escala un poco más caro volumen falta escala